Muy buenas a todos, aquí estamos de Revene Sergio Gac con el Pollo One Hola a todos Bueno, nuevo... Nueva partida de interrogatorio En la que sigue La que sigue Me he ido a cambiar la clase ¿Qué? En la que sigue, no, en la anterior Ah, vale, en la anterior Ya decía yo, me sonaba raro Cuidado Aló, era... Cuidado! Era un par de troncos A mi no me trolees, que te reviento No, no estaba troleando Se ha sorprendido el mismo De lo bien que lo hago todo No me ha hecho ni puta gracia, tío Eh, ya están palmando Si es que no se les puede juzgar Te recuerdo que tienes que hacer regalos, eh Y ganar la partida Algo más Y darle los regalos al pollo Eso no me falta que me lo diga No, no, no Ahí hay uno Hay una existencia media, no me sé que lo dejaste en el suelo Voy a tirar la mina por si van a resfrutarlo Si Paz, paz, paz Paz Dejalo, déjalo que te mate No, le hago de... Para que... Para que vengan a por mi el pollo lo trincha No, no es pollo, pollo Revento Al límite Entran, entran Que entren No, le pegues a él Al suelo todo Ah, que viene por la espalda Ve a uno en el suelo Lo primero que hace es apuntarle a ver si le dispara Mira, mira, lo he empotrado Le he metido la cabeza ahí Madre mía Y allí detrás del coche hay otro ¿Dónde? Ahí, ahí, detrás Aquí, aquí Bueno, bueno Pero tranquilo, no te accedes No te accedes ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy es tonto, el niño! Los dos reanimando ¡Lol! ¡Oh, y paráis! ¡No, no, 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 no! No, 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 si habéis parado ¡No, no, no, no! Habéis parado todos ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Nos hemos confiado, sí Todos como... Ah, ya está Estáis rodeados ¡Lol! ¿Cómo me dan? Creo que te han pegado un flechazo en la cabeza No creo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Interrogando en el camión ¡Tiene algo ahí al camión! Es más fácil decirlo que hacerlo ¡Una bola de nieve! ¡Una bola de nieve! ¡Una bola! ¡Una bola! ¡Madre mía, madre mía! ¡Horra, tío! Es bueno, al menos me mataron y no me pueden interrogar Bueno, lo importante es que ya tengo mi clase Ya no hay excusa Vamos a ganar El pollo tiene su clase, victoria segura Y Sergio es en el mando Está jugando Rubén Claro Eso es muy bueno Multiplican nuestras probabilidades por, no sé, 78 O por 0,1 por lo bueno No, no, con la diferencia de si estuviera Sergio No es que tú hagas mucho mejor Es que Sergio divide nuestras posibilidades Yo entorpezo Y tú no te metes por medio de nadie Tú te aíslas por ahí ¿Puedo dejar eso? Uno menos, ejecución sin querer Justo disparé y cayó al suelo No, mira, cómo tardas en curarte, ¿no? ¿Qué te has quitado? Eh... Pues... Lo de curarlo O sea, ¿qué te has puesto? Nada No, está encima del camión Sí, y no le haces nada Lo maté Vale, bien Vale, bien Remátalo Uah, remató Hostia, tontos ahí No tengo nada por lanzarle Porque no creas, porque puedes crear todo lo que quieras ¿Así? Sí Y tienes que hacer regalos ¿Y ese? Está muerto, enterró Uah, y justo desaparece, tío Vale Lo voy a hacer Agón vale, un buen botiquín Fue poner mi clase y ya empecé a enchufar a todo el mundo, eh Mira, mira, mira ¡Oh, cómo hace un español Christian Drake! Jejejejejeje Es 100% español, joder Hombre, pero creo que se sabe porque lleva la bandera de España en la mochila aparte, por si acaso lo confirma a ver, vamos a ver me voy a con la niebla me voy a con la niebla, yo disparo no, no le he dado ahora si, no si, pero no murió alguien me reventó, eh, fusil de asalto cuidado, hostia, hostia no, ese, pero, hijo de puta vale, bien ya llega Freddy, que es el crack del equipo no se por qué, pero imaginaba que iba a ser el de menos puntos, tiene 35 puntos, Freddy 35, he mejorado el arco ya al tope, y él tiene 35 puntos ¿qué quieres? es que también pide mucho, eh vale, estoy interrogando joder, tío, nada, no yo aparecí detrás de ellos, tío, me cago en la puta no apoyan a su compañero han dejado que lo reventan tienes palochetao, eh, yo te habéis o ahora, quiero que se lo mató no, no, la has pegado mientras oh, cabía otro si, te me he dado el palochetao bueno, no, justo ¿quién te mata? no sé os habéis matado a la vez no joder mira, cuatro muertos aquí dando vuelta cuatro muertos, gilipollas me cago en la leche uno ha caído no me da, no me da tiempo a llegar así que he sobrevivido el último claro, como que ha sido el último en caer yo no lo maté, eh le disparé en la flecha por si acaso si, ya la he visto estaba clavada hombre, yo que se me daba mal rollo con encima el pavo sobrevivir y vosotros no cuántos regalos que me han dado a ver pero, ¿qué hace? ¿qué hace Freddy? ¡mira que es malo! fuy, yo no me he quedado atrás pero de ti ya lo sabe, tío no me importa menos mal que está Christian pero nada, nada lo tundan madre mía ese con el palo que me repartes LOL eres buenísimo me tiro tírate al fondo del mar hijoputa mira, mira como me han dejado todo destrozado no me da vergüenza a ver que el paisaje cuando te mata enfoca allí el paisaje precioso, eh increíble porque bueno, y me pega un palazo ese tío también es tonto, eh bueno, bueno, Christian no, como a Roma que yo estoy a lo mío sí no lo dudo tú a lo tuyo toma le pegué, eh está en el suelo ya, ya pero hay otro ahí hostia los tontoros oye oye tiene un cóctel que tiene ¿tú lo tienes? no, vale no tiene nada ah, sí tengo un cóctel de verdad no, y ves tiene cosas y no las usa tú no vuelves a jugar desde detrás otra vez es increíble como nos está poniendo esta gente sí a mí me llevan todo el rato por detrás tío, es una pasada son porcoleros el mayor voy a poner esta caja yo soy igual total, otra vez más igual a Mori ya puestos total, va a crear cosas y no la tiene otra cúbreme Cristian lo tienes delante me mata increíble y no cuenta es increíble qué mierda no, se ha ido por el otro lado bueno, la luz ya voy a abrir una caja no sé hacía cuánto tiempo que no habría una no hostia, vaya grito o sea no sabe tirar nada o sea no tira nada para lo que tira se suicida le dio al R1 con un cóctel ¿no? no, no apuntado contra un palo que había hay un puto palo pues al palo le he dado qué genio del juego vas al nivel de Freddy ¿eh? que dice Freddy es un ancho otra vez por detrás es increíble matame matame hijoputa sí, pero yo interrobo mira, contra el bordillo madre mía me ha puesto fino el home and flow ese home and flow ¿sí o así? mira, Freddy apuntaba a las ruedas del camión que estaba pensando se lo voy a pinchar home and flow 2008 encima sí, hago home and flow home and flow tío no te enteras ah, vale home and flow hay que ser palet hay que ser palet me ha ganado un palazo mira, Sergio últimamente está de un violento que está insoportable joder, le tira humo lo pilla ahí lo pilla haciendo el tonto y le va a acaripiar oa joder, no iba por los dos lo pongo con uno o jugo bien por los dos no, no, no que los tengo ahí sí, pero por suerte está bueno las mate a dos a lo de nuestra base a tres miento wow modo dios a tres increíble desaparecido, te da bala y a quien importa lo importante es que mataba a tres pero gracias a mí pero que gracias a ti estaba yo a que le di los regalos a Freddy venga aquí anda oh, oh, oye, oye toma, bomba de muy botiquín justo lo que estabas diciendo ¿cómo de con el botiquín? toma, hombre no puedo ya con la puta no te puedo dar eso es un casqueta, ya ves tú a la Freddy una bomba de bobo Freddy lo bueno que hijoputa y nada de mí están ahí a la derecha tiene su arte para tirar las cosas me parece a mí joder, no se viene aquí solitario increíble es solitario corre, corre, corre uno lo maté ahora, para abajo no es ahí no sé de dónde tiran las cosas pero ¿por qué tengo un tío que me pegan por detrás? porque tienes otro claro y a ver si Cristian llega a tiempo no creo que sea eso, eh si os caen las te odio pero va a llegar el otro también y va a matar a Cristian que putada a mí lo que más mejor es que acabe ahora la partida porque tengo ahí tres o cuatro chismes azules y los quiero coger están pegando a un equipo ahí a Cristian nos está pegando a un jefe claro, era lo que decía yo aquí para decir, vale Cristian porque ejecutó al último que nos hacía falta lo malo es que están en nuestra base así que si viene alguien a echarle una mano ya voy yo deja echarle una mano pues eso, al cuello revive, me anda haz algo útil ni para eso ala, toma coste al suelo y ejecutado uno menos y la bomba de robo para nada al final pollo menos estropea claro no dice pollo salva la situación no, 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 pollo menos estropea ni 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 es que es verdad te voy a dar la verdad a ti la partida hace que me estoy marcando con la partida hace que te estás manqueando dijiste o como fue la bomba ay, ay por toma, he echado eh, me lo ha quitado me ha pegado un escompetazo en el Cristian 3 toma, a ese sí me lo ha enganchado bien, bien enganchado si no matáis si no matáis a ninguno igual llego y la abro antes lo dices hay uno en el suelo pues ya está y otro ese no le de vale, vale por lo menos que no la aparezcan cuatro que la aparezcan tres lo primero que dice veo un tío ahí tirado al sol y lo mato vale me suicidé así que no os preocupéis ah, bueno tenía uno delante le quise tirar la bomba y pego en la ventana guau cuantos tiros a la nieve un poco más de lo mate me alegra que por lo menos se me has perdido porque han abierto la caja porque ha sido patético cuando llegué intenté tirar la bomba y le pego a la ventana y me mato al nivel de mi contena al paro espectacular menos mal que al menos más 36 de su ministro diarios y ahora todos contentos número 9 pero bueno estaba previsto así que lo raro es que no te hayan desahuciado ya bueno esperamos que se haya gustado y hasta la próxima adiós chao